Bueno, el Galo, una derrota, pues disfrutada la imagen, no ha sido todo mal. Bueno, es otra peleada, está afilada, pero muy difícil, si está trabajando así, en la antigua, en la casa, muy difícil. Es otro, está afilada. El segundo partido como titular consecutivo, ¿cómo te encuentras con el primer equipo? Bueno, estoy bien para jugar, no va poco, porque ahorita, básicamente, está abierto, está abierto. Esta entrada es un día, tenemos un coche para la zona, igual. ¿Desde dentro del campo habéis tenido la sensación de ser un equipo que no podéis haber ganado al Atlético de Madrid, o el Atlético de Asiolio? No, no, me constituí en el partido, implementé un juego muy bien. Antes del penalti, después del penalti, siguen jugando, siguen jugando también, jugando, como sabes, ¿no? El Atlético me ha venido a subir hoy, que nosotros, nosotros ya estamos en el final, estuvimos en el partido. ¿Qué te han parecido los penaltis al día? Bueno, bueno, para mí, si nosotros tenemos igual que eso, no vas a pitar eso, porque, no sé, como nos dicen, pitar el penalti, así, en casa nuestro, es muy difícil. Porque, si nosotros tenemos igual que eso, no va a pitar, tener una ahí, también no, detrás una pita. No va a vacar cabeza, sigue trabajando, porque tenemos otro partido domingo, para trabajar concentrados, también, en este partido. ¿Qué has disfrutado de grandes tardes aquí en el estadio, de ganar muchos partidos? ¿Qué crees que pase esta temporada que el equipo no termina de jugar bien aquí? Bueno, solo para conseguir un partido en el equipo ahora hay muchos partidos que siguen mejorando porque hay muchos partidos delante. Yo tengo una sensación de que este equipo va a pasar algo mejor más que el año pasado. ¿Qué le utilizas a la adicción? ¿Qué mensaje me mandas? Son seis partidos en casa, cinco derrotas. Bueno, yo pido perdón a mi compañero para el equipo porque nosotros queremos ganar el partido. Si yo aquí hay que seguir luchando y le darte solo. Sigue apoyando a nosotros. Sin apoyar a ellos no puedo continuar así en casa.